Decapilleo con el DeLorean Doc, ¿a dónde vamos? Escúchame atentamente, Gartin, y tira inmediatamente el chaquetón por la ventanilla. Nos vamos al verano de 1915. ¡Doc! ¡Qué de árboles! ¡Qué de callejones! ¿Dónde estamos? El Perichel, Gartin. El Perichel. Se acaba de firmar la fusión de dos cofradías. Una de ellas, del más alto postín de la ciudad. La soledad de Santo Domingo. La de la Buena Muerte, sin embargo, es una hermandad de gente humilde. Menuda mezcla. ¡Alucinante! Ya reconozco el lugar. Pero, Doc, tendrás que llevarme más adelante, al momento en que cayó la bomba atómica aquí mismo. Pero, Doc, en este sitio debería estar la Capilla de los Dolores, ¿no? No, Gartin, no. ¡Qué poco te empapas el Argubal! La Capilla de los Dolores no cruzará el río hasta dentro de catorce años. ¡Sígueme y pasemos dentro! ¡Madre mía! No hay una sola pared lisa en esta iglesia. Y ahora va uno y parece una nave del Mercamálaga. ¡Calla, Gartin! Mira, esta es la Capilla de la Soledad. Acerquémonos a esos dos cofrades. Vamos a sentarnos y hacemos como que rezamos. Dominguito, verás la que vamos a liar. Vamos a hacer rayas en Málaga. ¡La Soledad y la Buena Muerte juntas! No es por nada, pero esta fusión es más sonada que la de la esperanza con el paso. Vamos a poner el per se pata arriba. ¡Ay, qué gracia! ¡Calla! ¡Gracias al señor escondido! Además, ya tocaba que mi apellido se juntase con los gros, Crauel y demás pedigríos de la Semana Santa. Verás, mis vecinos, cuando mi mujer les enseño el listado de la Junta de Gobierno y lean mi nombre entre la flor y nata. Esteban, la vanidad es cosa del demonio. ¿Vanidad? Domingo Pérez Brián, mayordomo de la Soledad. Por el amor de Dios que llevamos 15 años juntos en la Buena Muerte. Y más bien somos buenos muertos de hambre. ¡Calla, calla! Que mira quién viene ahí, nuestro nuevo hermano mayor, don Ricardo. Cualquier cosa, cuádrate que este no es pago de la droguería. Señores, estos dos están en una auténtica nube. ¿Tan potente era la Soledad? Y tanto, Jartén, lo más granado de la sociedad malagueña pertenecía a la cofradía. Y lo que les queda, porque ni tan siquiera el señor ante el que se han cuadrado esos dos ¿Sabes todavía que acabarán siendo la cofradía que tú y yo conocemos? ¡Qué pose! ¡Qué educación! ¡Qué señor! ¡Por fin vamos a crecer como cofradía! ¡Congregación! A ver si te acostumbra, Domingo, que vamos a tener que presumir mucho de aquí en adelante. ¿Tú crees que se arrimará más gente a nosotros en el futuro? ¡Id preparando más servicio para las guardias y lo que os espera! ¡Gente! ¡Una legión vendrá a esta hermandad! Jartén, eres un inconsciente. ¡Podrías cambiar la línea de la historia! ¡Justo ahora que acaban de conseguir la coronación de la Virgen! ¡Rápido! ¡Coge incienso de la credencia y salgamos pitando para el Teloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!